Después nos pueden encontrar en www.emilyariel.com.ar En el parque de Pado ¿Cómo va a estar? ¿Todo bien? Vamos ¿Listo? Mientras dormías esperando el día caí Encantilado Es como un hilano Viendo tus alas Te quedan tan bien Algunas veces he sido cobarde Y cambié Te debo tanto Vos y todos mis cambios Quiero acostarme Cerrar los ojos Y olvidar Y olvidar Y olvidar Soñaba que te despertaba a tu lado Los perros Los perros corrían por todos lados No sé por qué todo se vio da real Hasta sentía el olor natural Y olvidar De tu piel Y en la mañana Apenas un rayo de sol Apenas un rayo de sol Comimos un rato Y en la mañana Y de tus encantos Y de tus encantos Podrá acabarte Y de tus encantos Cerrar los ojos De tus encantos Y de tus encantos Y de tus encantos Y de tus encantos Ok! Y de tus encantos ¡Ey! ¡Ey! Un aplauso. ¡Ey! ¡Ey! Gracias.